Y hola como estan espero que esten muy bien bienvenidos a un nuevo video mas para este canal Y esta vez vamos a enseñarles como los profesionales son los que son construyendo O los pros que son actualmente Los consejos que basicamente casi nadie conoce Pero antes que nada Antes de hacer este video y enseñarles como construir como te fue No mentiras O tal vez si quien sabe Primero te vas a suscribir y le vas a dar a la campanita Y listo Ahi lo tenemos gente Bueno Como primer consejo tenemos Tenemos la sensibilidad mi gente Ya saben que la sensibilidad es lo mas importante en el juego Este yo Si se quedan viendo el video van a poder construir como yo lo hago en este game Osea Este no estoy grabando al mismo tiempo la voz que en el gameplay Osea Osea es como un doble trabajo me cago en la punta soy retrasado no? Pero bueno ya se podrán imaginar lo rapido que soy porque esta sensibilidad es lo mejor del mundo Ya se habrán dado cuenta de eso no? Pero bueno Ya la debo de mostrar en un momentico y miren que aqui ya la estoy mostrando gente Y ahi la estoy mostrando es 10.7 y si no estoy mal es 0.27 y 0.28 que es lo que ocurre? Que esta sensibilidad lo utilicen algunos profesionales de play Ahora si tu eres de play 4 De play 4 te va a servir mucho esto pero si eres de PC a lo mejor no tanto porque los de PC ya pueden de por si girarse mucho Segundo consejo Cual es el segundo consejo que doy? Ver a streamer famosos de preferencia Les doy uno de preferencia A Lolito ¿Por qué? Porque Lolito habla español y es un gran jugador profesional Créanme es muy crack él Osea Las jugadas que se marquen en algunos directos Osea No es un jugador común como eso Es como que Se hace 30 kilos en una sola partida y ya No Tiene varios videos asi asi que gente visiten Visitenlo Y yo ahora estoy siendo mucho fan a Lolito Asi que No es que me patrocine ni nada por el estilo Solamente que La verdad es muy muy bueno jugando a Fortnite Eso es lo que deberían de hacer ustedes Y visitar sus directos para aprender algunas cosas mas que nos dicen los videos Asi que bueno Y el ultimo consejo que vengo a darles hoy Y antes de saber cual es el ultimo consejo Porque yo se que el que esta viendo este video y se esta quedando hasta el final Le esta encantando Te invito a darle like y suscribirte Porque Ya casi somos 1100 suscriptores Y lo agradezco mucho gente Porque El apoyo que me estas dando Actualmente No es normal Osea Me gusta Pero a la vez no es normal Ok Pero bueno Igualmente sigamos con el video El ultimo consejo que les vengo a dar Gente Es entrar a patio de juego Asi como lo entro yo Se que parece una estupidez Pero si entran en grupo Van a aprender mucho mas Sobre todo si es con gente que es mas buena que ustedes Osea Ustedes se quedan un ratico ahí editando Como yo lo estoy haciendo aqui mismito Y creanme Se va a notar bastante la diferencia eh De hecho Yo aprendi a construir bien Buen patio de juego Aunque no lo parezca gente Pero bueno Espero 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 Que me hayan entendido un poquito ahí Espero que les haya gustado el video Si asi ha sido Espero que me dejen su gran me gusta Y nos estaremos viendo Hasta el proximo video gente Chau 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 ¡Gracias!